La Abogacía Española de Ceuti mantiene su firme apuesta por la mejora continua y efectiva de la justicia gratuita, tal y como han recordado este jueves con la lectura de dos manifiestos, donde además de repasar los principios del sistema de asistencia jurídica, han realizado reivindicaciones, por ejemplo, para que el Estado mejore la formación de los profesionales. Actualmente la formación de los abogados del turno de oficio la cubren los colegios de abogados. El Estado no te da medios para formación. Es decir, todo lo que son los cursos de formación a todos los letrados, todo eso va a cargo de los propios colegios. El ejercicio de la abogacía de oficio en Ceuta tiene la particularidad del hecho fronterizo, con la atención a gran número de extranjeros y a cuestiones relacionadas con el hecho migratorio. Se atiende mucho delito contra la salud pública, delito contra el derecho de los ciudadanos extranjeros, falsificación de documentación. El tema también de los menores, los menores. Claro, otra especialidad que tenemos son los menores extranjeros no acompañados. Entre las reivindicaciones del Colegio de Abogados y del Colectivo de Abogados Jóvenes se encuentra que la justicia gratuita siga siendo desempeñada por abogados independientes sin que los rumores sobre la privatización del servicio lleguen a materializarse. Seguiremos abogando por la defensa del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita, exigiendo que se siga tratando como un servicio público prestacional, gestionado por los colegios de la abogacía y prestado por las letradas y los letrados independientes. Entre los servicios que se van a hacer necesarios en los próximos años, además de aumentar los relacionados con las peticiones de asilo, está el de orientación jurídica penitenciaria. Ya se está demandando desde el centro penitenciario, porque además esto ya va a ser un centro penitenciario de cumplimiento, que quiere decir que cuando el centro penitenciario esté lleno y haya gente que vaya a estar aquí cumpliendo condena, cuatro, cinco, seis o siete años o lo que sea, esos internos ya demandan el servicio de orientación jurídica penitenciaria. Se sigue demandando más medios para proporcionar la asistencia letrada a todo el mundo que lo necesite, recordando que el presupuesto del Estado para esta cuestión está congelado desde el año 2005. Todo el material para ayudar a la necesidad de la necesidad, no, 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 no.